Buenas tardes, aquí estamos con la señora Victoria Cáceres, la gerente de inmobiliaria Ocidis. ¿Qué es la señora? Muy buenas tardes. ¿Las hacen las pequeñas preguntas solamente muy breves? ¿Cuál es el medio de un que año y cómo se inició la empresa Ocidis? Mi bebé, la serie se fundó en el año 51. ¿Cómo nace? Nace porque el dueño, que era una persona que invertía en muebles, compra diferentes propiedades en diferentes puntos de la ciudad, con el fin de ser un rentista, con el fin de arrendarlas y tener esto, una renta en el futuro. Entonces, es así como nace. Luego, la segunda generación, o sea, el hijo, crece más invirtiendo en diferentes inmuebles adicionales. Hay una época de estancamiento que se da por las crisis en el Perú, las leyes de nutricionato generales favorables, etc. Y luego, esas leyes pasan, las leyes cambian y los actuales dueños de la tercera generación deciden continuar el negocio inmobiliario invirtiendo en construcción, construyendo comuniones, construyendo casas, etc. Siempre con la finalidad de arrendar y tener rentas y crecer el básico. Y cuéntame, ¿cuáles consideran sus procesos críticos en esta actividad? Los procesos críticos, en realidad, cuando estás en el negocio de construcción para venta, es que puedan haber crisis económicas que te distorsionen tu rentabilidad proyectada. Que se incrementen totalmente los costos de construcción y que tu precio esperado de venta no se dé. ¿Ok? Eso es cuando tú estás construyendo para valdear. Y cuando estás comprando para alquilar, el riesgo práctico siempre es, si un inquilino permanece en más de tiempo proyectado y tiene que hacer una demanda judicial, o si el inquilino también, por temas de negocio, lleva mal y se queda. O sea, siempre en el tema de arrendamiento hay un riesgo de formenio. Y el riesgo es esto, que tienes que terminar haciendo una demanda, un juicio, una demanda de transporte. ¿Y cómo se gestiona así la empresa? La gestión, la empresa es una sociedad anónima que tiene una contra accionista que ha designado a un directorio, que es el directorio ejecutivo y operativo de la empresa. ¿Ok? Si es un negocio familiar, nos manejamos bajo criterios de una organización, con una visión, con una visión, con valores, etcétera, y un objetivo en el negocio. ¿Ok? Las decisiones las toma el directorio. ¿Y cómo aplica la parte de directorio y operativo? Como decía, el directorio está conformado por personas que son parte, en parte de los accionistas propios, o que han designado a un director externo, que son personas que conocen el negocio de empresas, ¿Ok? Y que dirigen la, vamos a decir, la visión, o sea, ¿no? La estrategia de la sociedad. ¿Ok? Y la gerencia es la que hace toda la parte operativa. ¿Eso siempre la gerencia lo mantiene siempre el dueño? El dueño no es la gerencia, el dueño de forma, para los dueños son miembros del directorio. Siempre paga los miembros del directorio. ¿Y qué planes tiene la empresa Osiris para los próximos años o se oscuro? Crecer el patrimonio adquiriendo inmuebles que puedan ser adquiridos a largo plazo, que tengan una rentabilidad sobre lo que se invierte, y crecer también en el otro lado del negocio que es administración de inmuebles. Nosotros administramos nuestras propiedades y propiedades de terceros, que nos dan para administrar sus bienes, sus inquilinos, etcétera. Eso es posible. Ya sé. Bueno, señora, para terminar la entrevista. Mira, Vicky, ¿qué nos recomendaría a nosotros para realizar una pequeña empresa? ¿Qué nos debería recomendar? Lo que les recomendaría a ustedes es que busquen bien el negocio al que quieren dirigirse, investiguen muy bien primero el nicho del mercado a la que se van a decir. Aquí, es que comiencen siempre con un objetivo, un objetivo que tiene que pasar por un crecimiento emocional y obviamente, por una rentabilidad, por una rentabilidad, por una rentabilidad que lo que los negocios buscan también es ser rentables. Entonces, si encuentran eso, perseveren en su búsqueda, en su negocio, en el crecimiento personal. Muchas gracias, señora Victoria, por la entrevista y gracias por su tiempo. Buenas tardes. Muchas gracias.